Vamos a un nuevo bloque digital donde revisamos qué está sucediendo en las redes sociales, qué noticias son tendencias y vamos a partir con un jugador chileno, él es Angelo Enríquez, que acaba de dejar Polonia, él formado en Universidad de Chile, para irse a un club ruso. Escuchen bien su nombre, el FC Báltica Kaliningrado de la Premier League Rusa. La verdad ha causado bastante revuelo a este nuevo club, ya tuvo una presentación oficial y lo podemos ver también a través de los videos de las redes sociales, ya suma bastantes seguidores en Chile el club a raíz de este fichaje y esperemos que tenga una gran bienvenida en Rusia y que vaya bien abrigado. Seguimos avanzando en nuestro bloque digital para irnos a justamente Brasil, al Corinthians, donde Felipe Augusto, 19 años, primero miremos un poquito el video y yo les voy a explicar de qué se trata, porque ya con su expresión corporal, con su risa, vemos que está bien nervioso, no sé si se puede escuchar, si ustedes lo oyen en su casa, ahí subimos un poquito. Bueno, Felipe Augusto fue la figura del Corinthians por Copa Sudamericana, le ganó a Universidad de Perú y bueno, fue el único autor del único gol que hubo en el partido y ahí acudió a su ayuda, a su director técnico de Luxemburgo, ya que esta era la primera conferencia de prensa a la que asistía, tiene tan solo 19 años, se puso muy nervioso, sin embargo lo sacaron del apuro y su director técnico...